¿El presidente Chávez le apoya? ¿Mi comandante está conmigo? Claro que sí. El comandante Chávez es mi jefe, es mi amigo, es mi hermano, él me quiere, yo lo quiero y por él doy la vida. Si a mí lo digo con propiedad y con conocimiento de causa, si a mí alguien, sea quien sea, me dice las firmas son válidas, cuando yo sé que no las son, va al revocatorio, también me vas a fregar en el revocatorio y me vas a sacar a Chávez. Por esa no podemos pasar, no la podemos aceptar. Yo preveo, sea la respuesta una o la otra, que va a haber combate, definitivamente. ¿Tú crees que es violencia? Es violencia, eso es un derecho nuestro, el derecho de nosotros, porque es la única manera de reivindicar los derechos.